Ya, a ver, atienden tigres, en potencia necesitamos saber algunos detalles, creo que por ejemplo, por ejemplo, cuando yo tengo dos números que están multiplicándose y tienen la misma base, ¿qué sucede con los exponentes? Se suma. Muy bien, como dice alguien, se suma. Entonces, si se suma, la respuesta aquí sería ocho. Ese es en cuanto estén multiplicándose, pero ¿qué sucede si están dividiéndose? Se resta, ¿ya? En el cuaderno se copia, por favor, no me hagan chiste, no me hagan bromas. Entonces, aquí la respuesta es tres. ¿Estamos bien? Clarines. Ahora, yo había enseñado podepo, podepo. ¿Eh? Cuando están entre paréntesis, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplica. Se multiplica, ¿ya? Estas leyes hay que tener en el cuaderno y recordar. Ahora, ahora, si tú tienes un valor, por ejemplo, aquí, 517 elevado al exponente 0, cualquier valor elevado al exponente 0 es 1, ¿ok? Eso vamos a utilizar ahorita en los ejercicios. Tranquilo, bebé, tranquilo, bebé. Ya. Ahora, en cuanto a radicación, queridos gatitos. Está complicado. Mira, mira. Si yo tengo raíz cuadrada y aquí tengo A que multiplica B, la raíz se comparte a los dos, tigre. Se comparte raíz de A a raíz de B. Eso ocurre siempre y cuando esté múltiple. ¿Estamos bien? Cuando estás sumando, hay que resolver primero dentro de la raíz. Dentro de la raíz. Ya. Otro detalle. Otro detalle. Otro detalle. Mira, hijito lindo. Si tienes un valor A elevado al exponente 1 medio, esto se convierte en raíz. O sea, se convierte en raíz cuadrada de A. ¿Estamos bien, hijitos? Ya. Sí, papi. ¿Cómo que sí, papi? Oye, déjate bromas. A ver, si tengo raíz cuarta y acá tengo raíz cuadrada, acá se pueden simplificar, simplificar. Mira, mira. Mitad 1, mitad 2. Entonces ahí te va a quedar raíz cuadrada de A. Pero también se simplifica al bebés. Mira, papito lindo, escúchame. Mira, mira. Acá tengo A la cuarta y aquí está el fantasmita 2. A ver, ¿qué sucede si simplifico, hijitos lindos preciosos? Mira. Mitad 1, mitad 2. La raíz desaparece y te va a quedar al cuadrado. ¿Ok? Ya, cópialo bonito. Debajito van a pegar el QR, su tareita. ¿Qué tal les ha funcionado el QR, el razonamiento matemático? Listo. A ver, amiguitos. Aquí es como trabajar operaciones combinadas. Entonces, escúchame. En operaciones combinadas, vamos a usar la técnica del trencito, ¿ya? Mira, lo que une al trencito es el signo más y el signo menos. ¿Qué significa? Mira, te voy a explicar de esta manera. A ver si puedas captar y entender lo que te voy a explicar. Mira, todo esto corresponde a un vagón donde están viajando pasajeros. Todo esto también. Yo mismo. Y todo esto también. Entonces, el trencito tiene este... A ver, a ver. A ver. No soy bueno dibujando, pero voy a intentar, ¿ya? Bien. El trencito está avanzando de esta manera. Aquí también hay pasajeros. Correcto. Ya. Bueno. A ver si entendemos de esa manera. ¿Ok? Ya. Ahora, voy a resolver en cada vagóncito de pasajeros. Ya. Empezamos aquí, amiguito. Mira. Lo primero, todos estos números lo puedo colocar como tres y puedo sumar sus exponentes al exponente tres. Correcto. Correcto. Ahora, nueve lo puedo explicar como tres al cuadrado. Repito. Este nueve lo puedo representar como tres al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ahora aquí, cuatro al cuadrado es cuatro por cuatro, que es dieciséis. Correcto. Aquí está el detalle, hijito lindo. ¿Cómo saber la raíz cúbica de quinientos dos? Entonces, es necesario, chambeando, es necesario, hijitos, trabajar la descomposición polinómica. O sea, quinientos doce debe llegar a ser uno. No, ya, tu pesadilla, pero tienes que aprender esa pesadilla. A ver, mitad, mira, 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 voy a procurar enseñarte un secreto. A ver, un favorcito. Están volviendo siempre a hablar, a ver, a ver. Vamos a hacerle cuenta, un ratito. A ver, ratito, acabo de enseñar un secreto, a ver si esta vez me captan. Mira, mira, un secreto. Voy a tapar y voy a hacerle cuenta que está solamente el número cinco. Muy bien, papá, ya. El cinco no tiene mitad. Pero si yo le quito uno al cinco, o sea, le quito uno, va a quedar en cuatro. Cuatro, ya. Cuatro sí tiene mitad. Cuatro, dos, ya, correcto. Ahora, ese uno que he quitado, le voy a poner delante de este uno de acá. Bien. Entonces, se va a convertir eso, eso me gusta. Ya, me gusta. Se va a convertir en once. Pero recuerda que once no tiene mitad. Le quitamos uno. Le quitamos uno y va a quedar en diez. Mitad de ese diez. Cinco. Cinco corrientes. Ese uno que le he quitado, ahora le coloco delante de dos. Entonces, va a ser doce. Mitad de doce. Seis, seis. Ya, ahora sí. Esa es la forma de sacar mitad. Ya, a ver si vamos practicando esta técnica. Ciertamente, ocho. Vamos por aquí. Ahora sigo sacando mitad. Ya, mitad de doce. Está fácil. Uno. Ya. Ahora, manejamos la misma técnica. Un favorcito. Ya, dejen de estar riéndose jugando. Un favorcito, ¿ya? Por favor, hijitos lindos. Mira. Cinco. Muy bien, campeón. Cinco no tiene mitad. Lo dejo en cuatro y pongo delante del seis. ¿Sí o no? Mitad de cuatro. Dos. Mitad en seis. Ocho. Ya. Sigue teniendo mitad. Ahora, acá tú puedes hacer lo siguiente. Mitad de doce. Seis. Seis. Mitad de ocho. Cuatro. Sigue habiendo mitad, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Mitad de seis. Tres. Ya. Tiene mitad. Ahora escúchame, escúchame. Al tres, le quitas uno. Déjale en dos. Lo pones doce. Mitad de dos. Mitad de doce. Ahí está. Mira, a ver. Ya estamos entendiendo. Mitad ocho. Mitad cuatro. Uno. Perfecto. Ahora escúchame. Ahora mira, tienes que buscar un número que multiplicado tres veces, tener quinientos doce. Fácil. En lo que hemos hecho, un ratito, hijito. En lo que hemos hecho. A ver, contamos cuántos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces hacemos tres grupos. Y a ver, este sería un primer grupo. Este sería otro segundo grupo. Y este sería otro grupo. ¿Cuánto es la multiplicación aquí? Ocho. Aquí. Ocho. Ocho. Entonces, si tú multiplicas ocho por ocho por ocho, eso es quinientos. Dos. Dos. Entonces tú lo puedes hacer aquí. Mira, mira, raíz cúbica, este quinientos doce se convierte en ocho al exponente. Tres. Ya. ¿Y qué sucede con estos exponentes? Se van. Se van. Se van. Queda ocho. A ver aquí. Sigue trabajando. Por favor, por favor, hijitos. Por favor. Acá se restan los exponentes. No. Uno. Correcto. Ya. El uno se elimina, se hace cuantasma. Correcto, amigo. Aquí está quedando dieciséis. Ahora, aquí está quedando solamente ocho. Ok. Claro. Ya. Claro. El uno se elimina. Ya. Entonces te va a quedar aquí la suma que es diecinueve más ocho. Veintisiete. Ahora sí cambio. ¿Ya? Bien. Copien en el boletín. Bonito, con paciencia. Bien. Ya, ya, ya. Vamos ahí. Vamos ahí. Ya. Copien, copien. No se demore. Bien, bien, bien. Está fácil. Eso me gusta. Claro. Excelente, excelente. Por fin entendiste. Excelente, excelente. Ay, Dios mío, entendí. Muy bien, muy bien. No, pero el abuya no les ayuda. No, no aprenden. No, sí, señor. Ya me siento bien. Tranquilo. Pero, ¿cómo usaste? Tres camisita. Ya, pa' ti solito, ya. Ya, pa' ti solito, ya. Ya, hijitos. A ver, a ver al cine. A ver, a ver, a ver. Escucha, mi hijito lindo, precioso. Este número 8, yo lo puedo convertir en 2 por 2 por 2, ¿es cierto o no? Sí. 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 Ya. Y este 2 por 2 por 2, no es una cosa que decir, 2 al cubo. Ya, entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Un atito, hijitos. El 8 lo estoy convirtiendo en 2 al exponente 3, que está elevado a 3. ¿Está muy bien? ¿Está bien o no? Está bueno. Está bueno, está bueno. Ahora, el 25 lo voy a hacer por acá. Es la multiplicación de 5 por 5. ¿Está bien o no? 5 elevado a la 2. 5 elevado a la 2. Entonces, el 25 lo voy a hacer como 5 elevado a la 2. ¿Está muy bien? Está bueno, está bueno. Este me queda 2 al cuadrado por 5 elevado a la 2. Ya. Ahora, mira, ¿qué pasa acá? Este 5 a la 2 con estos 5 a la 2 se simplifican. Se van, mueren. Qué malo eres. Estos dos, ¿qué se hace? Dice, muy bien, Keren. Muy bien, hijita. ¿Ves? Por fin dice. Por fin dice el amigo. Ahí está, hijitas. Ahora, cuando se divide, ¿qué se hace a los exponentes? Se resta. Dos a las 7. Ya. Y eso es necesario resolver. A ver, hijitos. Dos a las 7. Vamos a ver. Y ahí lo ya lo encontró. Pero de todas maneras, va a salir de duda. Va a salir de duda. Lo vamos a resolver de esta manera, ¿ya? A ver. A ver, Shee, 4. Claro, Shee. Ya. A ver, Shee. A ver, 4 por 4, 16. Tú sí sabes. 2 por 4, 8. Ya. Acá. 6 por 8, 48. Llevo 4. 1 por 8, 8. Más 4, 12. Efectivamente, la respuesta es 128. Estaba bien. Y no le estaba bien, ¿no? Y acopio el chiste. Pero no le mal logres, no le mal logres. Ya. A ver, hijitos. Acá, eh. Llevo descubierto la trampa. Mira, mira. Si tú multiplicas. ¿Qué te sale? Te sale cero. Entonces, todo esto simplemente se reduce a 1. No hay más que hacer. No hay más que hacer. No hay más que hacer. Ahora, el detalle, amigos. A ver, a ti. Te voy a mover la imagen. Voy a mover ahí. Un favor. Ey, ey, ey. Me voy a ver obligado al que se voy a su demérito y lo tendré que sacar del salón, hijitos. Ya yo he hablado bastante de ese tema. Y volvemos a lo de siempre. Ya. A ver. Aquí sale cero y todo esto habíamos dicho que sale 1. Perfecto. Ahora, necesito ya la raíz cúbica de 729. A ver. Vamos a lo que ya sabemos. Llegar a 1. Ay, qué chueco me salió. Llegar a 1. No me gusta. Vamos a hacer. Mi columna me ha salido. Mi columna no ha salido. Ya, ahora sí. Así, derechito. Ya. Ahí está. Está mejor. Está mejor. Ya. A ver, hijito. Para empezar, este no tiene mitad. Pero tiene tercia. ¿Cómo sé? Justo ayer que lo hicimos algo de este tema. ¿Cómo sé que es múltiplo de 3? No, no. No dicen ustedes. Me confundí. ¿Se suman sus cifras? A ver. ¿Se suman sus cifras? ¿Cuánto le suman? 18. 18 es un múltiplo de 3. Entonces esto se puede dividir entre 3. A ver, a ver, a ver. Vamos a la técnica que ya sabemos, amigo. Ay, ya. 7 no tiene tercia, pero si le quito 1, 6, quieren 6, que sí tiene tercia. Ya. Entonces, mira. Tercia de 6. Tú sí sabes. Tercia de 12. 4. Tú sí sabes. Tercia de 9. 3. Ya. A ver, sumamos las cifras. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigue teniendo tercia. Ok. A ver, un favorcito. Dejen de hablar. Un favor. Leonelita linda, preciosa. No te quiero sacar del salón, mami. Colábórame con Yasmir, ya. A ver. No. Aquí 24 tiene tercia. ¿Cuánto es? 24. 8. 3 tiene tercia. 1. Suma. ¿Cuánto es la suma? 9. Sí tiene tercia. Ya. Lógicamente el 8 no tiene. Entonces, le quito 2 para que queden 6. Le quito 2. Y aquí se convierte en 21. Ya. 6 entre 3. 2. 21 entre 3. 7. 7. 27 tiene tercia. Sí, porque suma 9. Es 9. Muy bien, Cheche. 3. 1. Ahora, como el caso anterior, hay que buscar un número que es multiplicado 3 veces, te doy 729. Hacemos grupo, hacemos grupo, hacemos grupo, hacemos grupo, hacemos grupo, hacemos grupo, mira, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces hacemos grupo de 2, grupo de 2, atiende por favor, hijito. Y si yo multiplico acá, 9, 9, 9, 9, 9, entonces descubrimos que 9 por 9 por 9 por 9 es 729. Entonces, aquí lo hacemos como el anterior, mira, va a ser raíz cúbica de 9 elevado al exponente 3, ¿sí o no? Claro, claro, los 3 se muere y queda 9. Ahora, este amigo, si era de mi amiguito, se coloca un solo 11 y ¿qué pasa con los exponentes? Entonces, se suma, correcto, ya, me queda así entonces, lo primero, sumo ahí, 10, ya, es necesario resolver esto, a ver, ya, 11, aquí lo resuelvo, 11 por 11, 121, 121, 121 por 11, habla, aquí abajo lo vamos a hacer, va a aparecer mucho texto, pero es necesario para que aprendan. 121, 131, 131, ya, y eso le sumo más 10, 1341, eso es la respuesta, ya, copien por favor, a ver, hijito, continuamos. 121, ya, ya, a ver, a ver, a ver, mira, mira, ya, este tiene raíz cuadrada, raíz cuadrada de 64, 8, muy bien, Leonela, es 8, ¿sabes por qué? Porque 8 por 8, 64, punto, Leonela. Este es 2, porque 2 por 2, 4, entonces, eh, aquí te va a salir así, la raíz cuadrada de 64 es 8, ya sabes, 8 por, un ratito, papá, ya, por la raíz cuadrada es 2, ya, hasta ahí no hay problema. Ahora, ahora, acá hay fantasmita 2 y eso se multiplica. Entonces, ahí va a ser la raíz cuarta de 81. Pero, mira, 81, yo lo puedo expresar como multiplicado 4 veces 3. Correcto, entonces, puede ser 3 elevado a la cuarta. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, hijitos? Sí. Esto se multiplica. 4, ya, 4, ya. Ahora, aquí. ¿Se venció o no? Ya, ahora. Muy bien, campeón, ya, un ratito nomás. Ya, ya. Un ratito nomás, papá. Un ratito nomás, un ratito nomás, un ratito nomás, grita. Ya. Ya. Acá es 16. Acá la raíz es 4. La raíz es 23. Esa es la respuesta. Sí. Atentos aquí, hijitos. Mire, esto lo se multiplica. Ya. Y aquí también se multiplica. ¿Ok? Listo. Ahora, este exponente al final se va a convertir en raíz. Pero lo dejamos por ahora. Bien. Escúchame. Si eso se multiplica, te va a salir así. Lo que has dicho. Raíz de 6 a la 24. ¿Está bien? Aquí también. Raíz de 12 a la 48. Correcto. Dímeme. Claro, campeón. Se divide. Ya. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Atento, por favor. Mira, mira. El exponente. 6 entre 6 a 1. 24 entre 6. 4. 4. Entonces, ahí te va a quedar a la cuarta. A la cuarta. Aquí también. 12 entre 12 a 1. 48 entre 12. También es 4. 4. Entonces, ahí te va a quedar a la cuarta. ¿Ve? No sé si captamos la idea, hijita. Linda. Yes. Yes. Ya. Este es 1 a la 16. Ahora. ¿Esto qué sucede? Se suman los exponentes. 8. Ahora sí. Eso le voy a convertir en raíz. Mira, mira. Raíz 16 a. ¿Ve? ¿Ve? Se convierte esto en raíz. Raíz. Claro. Lo que dice InRor. Divido acá. Raíz. 2. 8 entre 8. 1. Entonces, te va a quedar. Raíz cuadrada de. Así te queda. Esa es la respuesta. Contexto para poco pretexto. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Poco pretexto para qué pretexto? Clarines. Clarines. Con esto, profesor. Mire. Ajá. Alguien me dice, profesor, se multiplica todo esto. Muy bien. Entonces, ahí te va a quedar. 30, ¿no? 40. Multipliquen bien. 40. ¿Cómo que es 30? Ya. Ahora, escúchame. Aquí no se multiplica. Se resuelve. 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Qué es? 9. Cualquier valor. 1. 1. Ahí queda 1. Listo. Aquí. 2 al cuadrado. 4. Correcto. ¿Cómo que son? ¿Qué tienes, hijo? Ya. Así dice. Allá. Acá. Coloca la misma base y los exponentes se suman. 14. 14. Ya. Finalmente, hijito. Coloca la misma base. Los exponentes se restan. Ya. Entonces, sale 26. Y esa ya es la respuesta, hijito. Eso ya es la respuesta. ¿Ve? Eso es la respuesta. Esto estaba fácil. Está muy difícil. Ya. A ver, amigo portugués. Entonces.